Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí a su canal de El Hater. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar del más reciente álbum de estudio de la banda J.D. Miller. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos. Pues como siempre, les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté, en esta nueva reseña toca turno de hablar de el más reciente álbum de estudio de la banda J.D. Miller. Este trabajo que lleva por título Empyrean. Empyrean salió a la venta con fecha del viernes pasado 10 de mayo. Y lo hizo a través del sello Mighty Music. Antes de continuar, y como siempre, les hago la invitación a que si aún no se han suscrito al canal, pues los invitamos a que lo hagan. Es completamente gratuito. También que comenten, que den like y que compartan. Nos ayuda mucho a llegar cada vez a más haters en potencia allá afuera para así poder engrosar las filas de nuestra horda hater. También no olviden que ya tenemos activa nuestra cuenta de Instagram para que también nos sigan ahí. Tenemos ahí más noticias, información sobre las reseñas, sobre lanzamientos, conciertos, noticias sobre metal y la música pesada en general. Ahí pueden encontrar más contenido, aparte del que encuentran aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias de antemano, haters. Volviendo a nuestra reseña. Para los que hasta este momento no hayan escuchado a la banda J.D. Miller, pues bastará decir que es una banda de hard rock, heavy metal, oriunda de Borash en Vastra Gioteland en el país sueco. Y pues la fundación de la banda Dota data del año 2010, ya tienen sus añitos. Y actualmente está conformada por Peter Halden en la voz, Emil Erikson en la guitarra, los teclados y la batería, quien también forma parte de la banda Late to Rest. Por Tommy Timonen en la guitarra y por Johnny Trobro en el bajo, quien también forma parte de las bandas Haida y Find Me. Este es el cuarto álbum de estudio que lanzan los suecos. Ahora haters, en cuanto a mi opinión sobre este nuevo trabajo de J.D. Miller, ya saben como siempre, vamos a comenzar por el lado positivo. Y lo primero que voy a destacar de este trabajo son las melodías en la voz. Creo que realmente son impresionantes. Peter siempre sabe cómo crear líneas que se caen de melódicas. De verdad que me gusta mucho el trabajo que Peter hace en ese campo. Y pues estas líneas melódicas son muy fáciles de recordar para la audiencia, creando clásicos automáticos para la banda, como pasa en canciones como Butterfly o Inside the Night. Además de que su voz, a través de todo el trabajo, suena tremenda. Una melodía bastante buena, muy pegajosa, muy agradable al oído. Y su interpretación es una de las más sentidas que yo he escuchado en lo que va del año. En cuanto a la composición creo que es lo suficientemente compleja como para llamar la atención de un público con gustos por lo más pesado, intrincado y retador. Pero eso sí, sin dejar por fuera la calidad melódica que puede hacer a una rola un himno de estadio. El álbum se escucha moderno, desafiante y con capacidad de quedarse en tu mente por días y no es que por semanas. Eso me agradó bastante de este trabajo. Esa facilidad que tiene para quedarse en tu cabeza es algo que de verdad yo destaco. El trabajo en los solos y en los leads me parece que es fenomenal. Prácticamente no hay una sola rola en el álbum que carezca de un buen gancho que tenga pues carga técnica y alma melódica. Hay solos que te hacen sacar la guitarra de aire y hay otros que los que te hacen apretar los ojos de lo buenas que están y lo agudas que están las melodías. Los riffs son pesados pero pues nunca se olvidan de que están haciendo un heavy metal muy ligero y melódico. Así que los mantienen frescos y con un delicado tono pop que los hace pegajosos y muy fáciles de digerir. Son bastante fáciles de disfrutar incluso sin necesidad de poner tu completa atención a las canciones. Te va a pasar que simplemente vas a estar moviendo la cabeza al ritmo que te ofrezca cada una de las rolas ofrecidas en este material. También voy a destacar que los arreglos en el teclado son muy buenos y definitivos en el sonido resultante del trabajo. Rolas como I'll Never Give Up o Enemy definitivamente no serían así de buenas sin sus arreglos que pues le dan a las canciones un espíritu muy de sin pop. E incluso uno muy ligeramente industrial, muy a lo apoptigma berserk. También hay que destacar que el bajo suena muy bien, es muy dinámico, con muchísimo groove y una técnica muy pulida, la cual pone al servicio de las rolas. Es un trabajo bastante bueno en este instrumento. Despojado de todo el ego, Johnny nos regala un trabajo sólido que suena poderoso, vigorizante y potente. También voy a destacar la forma en la que el trabajo simplemente mantiene su inercia. Es una muy buena durante casi toda la duración del mismo. Si bien hay rolas que sencillamente no cuentan con la misma calidad que el resto, vaya que supieron cómo retomar el ritmo y devolver el ánimo a las alturas que había llegado. También hay que decir que el feeling en el trabajo es muy bueno. Se siente durante la totalidad del álbum. Es un feeling completamente innegable. Ya sea en la fuerza de las rolas más agresivas o en la delicadeza de las más tranquilas, el feeling es un elemento primordial al cual se le da su debido peso y se le aprovecha al máximo. Y por último, haters, voy a comentar que el cierre del material me parece majestuoso, con la rola más progresiva, pesada y propositiva de todo el material. Una apuesta muy osada y que al final del día pagó y con creces. Ese tipo de arrojos para experimentar con la cabeza fría y el corazón ardiente son los que me gusta escuchar en una banda. Ahora, haters, en cuanto a lo negativo, voy a decir el track, el maldito track de intro. Sencillamente debió ser parte de la primera rola que es Butterfly, que es un rolononón, pero como muchas otras bandas, la cagaron separándola y haciéndola un track diferente. También hay que decir que por mucho que la batería es buena y cumple con su parte, prácticamente durante todo el trabajo se la pasa cómodamente a la sombra de los riffs y de la voz. Eso, la verdad, qué hueva. ¿Dónde está el baterista? Parece que mejor se hubieran puesto una máquina, hubieran puesto un programa a hacer la batería. Si iba a ser de plana, así de plana, si iba a ser así de simplona. ¿Dónde está ese deseo de crear fills o bases que erupcionen las rolas? ¿En dónde está? Definitivamente una participación más dinámica por parte del baterista hubiera convertido a este disco en uno digno de un concierto en una arena de las que llenan bandas como Aerosmith, Bon Jovi y esas bandas que convocan de forma masiva. En conclusión, haters, un trabajo que debe encaminar, debe a J.D. Miller a una audiencia de tamaño y calidad mundial. El álbum tiene todos los elementos para pertenecer a la categoría de álbumes clásicos de la época de oro del hard rock. Lo malo es que esta banda llegó bastante tarde a la fiesta, casi 40 años tarde. Pero si siguen con esta calidad, pueden lograr iniciar su propia nueva época de oro de este género de la que tal vez ellos sean protagonistas definitivos. Sin duda, esta es la mejor alineación de la banda y este álbum es su más pesado, complejo y desafiante a la fecha. Pero sin dejar de ser 100% accesible tanto para las personas que ya los habían escuchado y lo siguen desde hace tiempo como para las personas que apenas se estén familiarizando con su trabajo. Y el que apuesten fuerte por superarse como músicos, compositores y como banda en general es algo gratificante. Este es un álbum certificado hater. En cuanto a las canciones destacadas de este material, voy a destacar 5 rolas. La primera sería The Butterfly, Inside the Night, Awake We Are The Machines, Enemy y la última sería Alive. Esas son las 5 rolas que a mí me gustaron más de este trabajo y son las que yo destaco. En cuanto a las ediciones disponibles de este trabajo, está en su edición digital. Ya saben, como siempre, en la descripción dejo links relacionados al lanzamiento para que puedan escucharlo y me dejen sus comentarios sobre el álbum en la sección correspondiente aquí en el video. Y también salió en su edición de CD en Jewel Case con Bucle. En cuanto a la calificación que le voy a dar al álbum de los suecos, J.D. Miller, titulado Empyrean, este cuarto álbum que sale a la venta a través de Mighty Music, salió a la venta el 10 de mayo, le voy a otorgar un 8.8. Así es que haters, esa es mi opinión de Empyrean, el cuarto álbum de los suecos de J.D. Miller. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden apoyarnos con su like y apoyar a la banda y al sello escuchando y comprando sus materiales solo de sus fuentes oficiales. Nos estamos viendo en el siguiente video, haters. Por favor, cuídense mucho. Hasta luego.